Madre mía qué viajecito ha sufrido Terelu Campos yendo a la playa unos días atrás. Ella mismo en su blog que tiene para lecturas ha relatado que ha comenzado el verano, si podemos llamar a esto verano por estas altas temperaturas que tenemos aún y no es 40 de mayo para quitarnos el sallo, el caso es que Terelu ha comenzado con muy mal pie. ¿Por qué? Pues precisamente porque ha tenido un pinchazo en ese trayecto que iba a hacer desde Madrid hacia la localidad de Campoamor en Alicante. ¿Qué es lo que le ha pasado a Terelu para que esté casi triste y llorando? Pues precisamente ese pinchazo del que os hablábamos, un pinchazo en el coche donde iba, porque ella ha confesado que no conduce, la lleva un chofer, pues efectivamente ha obtenido un pinchazo. Un pinchazo que podría haber puesto en peligro todo el cargamento que tenía ella en su maletero. Según relataba en este mismo blog de lecturas, llevaba para ir a la playa nada más y nada menos que 6 litros de gazpacho, 4 tuppers de ensaladilla y unos 20 filetes empanados que no se, vamos, imaginamos que no serán pequeñitos, serán bastante grandes. Efectivamente este pinchazo hizo que se retrasara hasta en 8 horas su viaje que iba a ser de 3 horitas, porque tenían que cambiar entre la rueda pinchada por la rueda de repuesto y bueno, que la rueda de repuesto no puede alcanzar tantas velocidades como una rueda normal. Así que vamos, toda una odisea. Sin embargo, nos ha llamado poderosísima la atención puesto que Terelu dice que rezaba a Dios y que reza a Dios cada vez que coge la carretera. Lo hace porque no quiere que pase nada, que no haya ningún imprevisto y llegar sana y salva, en este caso, pues de Alicante a Madrid, que es lo que reconfeso, que en el viaje de vuelta, pues practicaba este culto, este ritual. Sin embargo, parece ser que aquel día en el que salió de Madrid a esa localidad alicantina, Dios le falló porque, vamos, puso en peligro todo ese cargamento de alimentos, porque si no los tuvo bastante bien protegidos, me imagino yo que hubiesen llegado muy, pero que muy mal después de 8 horas de viaje. Así que nada, un día que lo tuvo muy mal, tuvo ese día de esos que no hace falta que te levantes porque sabes que lo vas a pasar muy mal y ella lo pasó. Pero no le pasó nada más.